Sí a la donación. La donación es el acto altruista mediante el cual podemos salvar la vida de personas a quien no conocemos. Los órganos se asignan a la persona que sea más compatible física y genéticamente con el donante, sin importar su condición socioeconómica. Solamente se extraen del donante aquellos órganos y tejidos que se encuentren aptos para trasplante en el momento de la cirugía. A la familia se entrega el cuerpo del donante en condiciones óptimas para el rito funerario. No, no existe ningún tipo de retribución a la familia del donante, así como no existe ningún tipo de cobro al receptor del órgano. Todos estos procesos son cubiertos por el sistema normal de salud a través de las ETS. No, no es cierto. La ley 1805 del 2016 definió que todos los colombianos tenemos el derecho a oponernos en vida a que en el momento de fallecer nuestros órganos y tejidos sean utilizados con fines de trasplante. Pero si en vida no ejercemos el derecho que tenemos de oponernos, el Estado presume que estamos de acuerdo. Por eso en Colombia, desde el año 1988, existe la presunción legal de donación. Es decir, que todos debemos y quien no quiera ser donante debe expresar dicha voluntad. No, mi familia no puede tomar decisiones sobre la donación de mis órganos una vez fallezca. La decisión la debo tomar yo en vida. Ellos deben ser partícipes del proceso y deben hacer respetar mi voluntad. Gracias por ver el video.